Música Los laboradores y funcionarios de la Embajada de Canadá en Panamá recibieron por parte del personal del Centro de Atención Ciudadana del 311 que dirige la AIG Los pormenores del sistema de consulta ciudadana que reciben un promedio de más de 100.000 contactos mensuales donde se incluyen solicitudes de 86 entidades estatales y 25 municipios Edgar Dejada, director del 311, manifestó que el contacto multicanal es para que panameños y extranjeros residentes en nuestro país se beneficien y puedan obtener de manera precisa información de trámite al igual que interponer quejas y sugerencias sobre algún suceso o proceso que les toque realizar con el Estado Música